Gente, bienvenidos al segundo video tutorial de cómo crear un parche para PC6 Fue un poco tardado quizás este segundo video, pero bueno Vamos inmediatamente a responder dos comentarios que me parecieron los mejores, digamos Sobre las dudas del video anterior El primero es, vamos con ese, dice el tincho ZZ pregunta Que si con este programa se puede ir, se puede deslicenciar kits, es decir, o sea Manchester no se puede editar la camiseta, igual que el Arsenal Si ustedes van a modo de editar, editar camiseta no los deja, solo los deja con Estos que no están licenciados, ve que se llama así Por ejemplo este sería el Chelsea, que el Chelsea si se puede editar la camiseta, bueno Para hacer eso tienen que abrir el PES Editor, su Option File normal Y ahora lo que vamos a hacer, mira, mira Tienen que ir a Documentos Bueno, esto no se que hace acá Conami Conami PES 6, ta 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 Y a esta La tienen que copiar en otro lado, por ejemplo en la carpeta anterior Entonces cuando la copian ahí Ustedes ponen Abrir Option File 2 Entonces Esta es la carpeta que estábamos recién Suben una, que es decir, volver para atrás Y acá está la que Acabamos de copiar Entonces cuando la abrimos Estos se van a Equipo Y Como les dije El Arsenal y Manchester United no se pueden editar las camisetas Entonces tenemos que hacer doble clic Y Seleccionamos Estos que no están licenciados, ¿entiendes? Entonces ves, tiene el mismo nombre ahora Y vamos con Manchester, vamos a ponerle esta también Y acá cuando no aparece nada tienen que apretar el clic derecho Es para que se ponga el escudo por default Ah, y también el otro comentario De Héctor Ulises Müller Dice que quiere editar un parche que Los escudos le aparecen En Las iniciales, los nombres, digamos Ahora, después de esto vamos a explicarlo Entonces Tienen que guardar Algunas he hecho esto Salimos Y van al 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 ejecutable o al PES que están editando Ustedes sabrán cual es Entonces le dan OK Y bueno, ya Cuando vean Los voy a A corroborar que sirve para todos los equipos Editar las camisetas Van a modo de editar Editar jugador Ven que acá en el Arsenal Tienen la misma camiseta que este Este equipo que es el Aston Villa Bueno, entonces cuando van a editar equipo Ya, ahora si se puede editar las camisetas Y ahí le ponen la La camiseta que quieran O sea, el color y todo eso Así de fácil es Editar las camisetas Igual que Manchester Ven, le ponen el color Y la equipación que se les cante a ustedes Más o menos Ahí los detalles y todo eso Bueno Así es para editar las camisetas Y lo mismo tienen que hacer con todos estos equipos Ven que No se puede editar las camisetas Bueno Tienen que abrir El PES Fan Editor Que está por acá Editor Tienen que hacer así Abrirlo Ah, primero hay que cerrar el PES Es muy importante eso Cada vez que van a editar con el PES Fan Editor Tienen que cerrar el juego Entonces ustedes lo ponen Ponen File Abrir Option File 2 Van para atrás una vez Agarran la Option File que acá O sea, la copia Del que tienen ustedes Espero que se entienda, ¿no? Y ahora Lo mismo Con Italia Ve que Casi todos los equipos están licenciados de Italia Entonces Si ustedes quieren editar la camiseta del Milan Ahora Tienen que hacer doble clic Y Elegir cualquiera que no esté licenciado Por ejemplo estos nombres Que no están licenciados hacen así Y cuando acá Aparece vacío Ven que acá dice Default Cuando ustedes Ponen la La camiseta para que se pueda editar Tienen que tocar el clic derecho Una vez Y ahí se pone El escudo normal Y después de esta explicación Vamos a ir con Cómo editar los escudos Bueno Esto lo minimizan por ahora Cerramos esto y vamos al navegador Por esta página Que vieron al principio Se las voy a dejar en la descripción Y acá ustedes van a buscar los escudos Esta es la página donde yo lo busco también Entonces Vamos a buscar el escudo de la Juventus Estos Esto es para el ejemplo Así que vean Juventus Nuevo escudo Tocan ahí Bueno Ustedes eligen Bueno Si quieren Si quieren Si quieren el escudo color negro O el color blanco Siempre elijan la foto de máxima resolución Que vendría a ser esta Si Esta y esta son las de máxima resolución Yo personalmente voy a elegir el blanco Yo personalmente voy a elegir el blanco Ustedes tienen que guardar Imagen como Web Juventus FC Ustedes lo ponen en una carpeta si quieren Que diga escudos o algo así Pero yo lo voy a guardar ahí para el ejemplo Minimizamos Y en la descripción le voy a dejar el Photoshop que yo uso también para editar las camisetas Bueno entonces tocan el escudo de la Juventus y el PES editor tiene que hacerlo en 16 colores no en 128 Ven que acá dice 128 colores solo se pueden 50 escudos Pero en 16 colores se pueden 100 Entonces que tenemos que hacer Tenemos que Poner tamaño de imagen 64 x 64 Y una vez que esta así pequeño Tienen que poner imagen Modo Color indexado Si les aparece exacta Tienen que ponerle Cualquiera de estas tres Local Perceptuada Selectiva Tablet Bueno yo siempre uso la primera Y le ponen 16 colores Acá tienen que poner ninguno Tramado Difusión Y 100% mantener colores exactos Bueno Pongan esto mismo que esta acá Le dan ok y lo guardan Cuando lo guarden Cuando lo guarden Lo minimizamos Y acá entonces vamos a añadir emblema Que esta en descargas Y es la Juventus Ven que ahí apareció El escudo Bueno Cuando se van a equipo Cuando se van a equipo Vieron que La Juventus esta en otras ligas Otras ligas A o B No me acuerdo cual es Si ustedes quieren Ponerlo en otro lado Por ejemplo Lo que yo hice en mi parche Lo voy a explicar El Ascoli Que tiene la camiseta parecida a la Juventus Le puse el escudo de la Juventus Igual hay dos formas de hacer esto Esta es la primera forma Y la más fácil Después le voy a explicar la segunda Bueno Tocan Cualquier equipo Por ejemplo Que le quieren poner el escudo Y le ponen de la Juventus Yo lo voy a hacer con la Ascoli Y acá le cambian el nombre Cierto Le ponen Juventus FC Y tienen que poner Enter Cada vez que Cambian algo De los nombres Así que bueno Lo mismo Lo ponen guardar ahí Por ejemplo Si acá quieren poner otro O escudo Otro nombre Que no se El Milan Lo quieren poner al lado de De la Juventus Es un ejemplo Hace Milan Uy no Este no Y le ponen Guardar Entonces lo cierran Y van al PES Que están editando Y en español Yo lo tengo así por preferencia ¿No? Inglés, español Una cosa rara mía Pero bueno Esperan a que cargue Y ya vamos Con la Como queda El escudo ¿No? Entonces van a editar Ven que acá Ahora El Ascoli Tiene camiseta parecida A la Juventus Bueno, es lo que hice yo En mi parche Nada más que lo edite bien A la camiseta de la Juventus Entonces ahí queda Juventus FC Y ven que acá en la Atalanta Dice Milan Ahí arriba Eso es Por si quieren cambiar de lugar El... Los equipos Pero bueno Ven que acá yo puse Para editar la camiseta Del Milan Que dice Pompey Que vendría a ser Este Que no está licenciado Y algunos nombres De los equipos también Lo tienen que cambiar Desde el PES Fan Editor No desde acá Acá solamente Se pueden editar las camisetas Entonces también Ustedes le ponen Lo deslicencian Entre comillas Como dijo Acá el Tincho En un comentario Y ahí lo van editando ustedes A la camiseta del Milan Y La camiseta que sea Acá le ponen rojo Lo ven Y lo editan Como ustedes quieran Y lo mismo con todos Para editar las camisetas Que están licenciadas Tienen que Abrir el PES Fan Editor El Optium File Que están editando Tienen que poder Abrir segundo Y van haciendo Así con todos Los equipos Uno por uno Total Ustedes le van a editar Los nombres y todo eso Así que bueno Ahora vamos a editar A ver la segunda forma De editar los escudos Entonces tienen que salir Del juego Como ya que estamos con el Milan Vamos a hacer El ejemplo del Milan ¿Veis que pasa? No me deja No me deja hacer nada Bueno Entonces acá ponemos Milan Apretamos ahí Bajan esto Y siempre El escudo más grande Para la máxima resolución Acá ponen hace Milan Lo guardan O minimizar Ahora vamos a Photoshop Agarran el escudo del Milan Esto Si les aparece este mensaje No importa Tienen que poder OK Entonces La segunda forma Para editarlo Es En la misma Osea sin Option File Es ya dentro de los archivos Internos del juego Que es el Zero Text Ustedes lo tienen que abrir Con Game Graphic Studio Que también lo voy a dejar En la descripción Para que descarguen todo Y lo tengan Para editar Igual que yo Así como lo estoy enseñando Tienen que poner Acá Ven que le aparecen 9000 cosas Bueno En buscar Le tienen que poner 535 Y apretan Enter Esperan a que cargue un ratito Y si les aparece esto Ven que acá dice 298 Ustedes ponen 298 Y así le va a aparecer Todos los escudos Que hayan en el juego De los archivos internos Es esto Ven que acá aparece el escudo La bandera digo De los países Entonces Ustedes tienen que trasladarse Más y más Y más y más Hasta encontrar ¿Ves la liga italiana? Que acá está en el Milan Bueno Este es el Ascoli Que lo habíamos reemplazado Por el escudo de la Juventus En los archivos internos del juego Va a seguir apareciendo el Ascoli Nada más que Nosotros lo Reemplazamos con la Con la Option File Entonces Si se borra el Option File En los archivos internos Va a seguir apareciendo este Espero que se entienda Pero bueno Acá ustedes tienen que poner Tamaño de imagen También 64 Por 64 Ah Y mucha atención con esto En 256 colores Eso va a tener la mejor resolución Los escudos Porque no es Como el Option File Que solo admite 16 Para poner más escudos Entonces Entonces hagan esto Color indexado Le ponen 16 Le cambian por 256 Entonces ponen ok Le ponen guardar Como Y después Tienen que poner 32 por 32 Y le ponen Guardar como Asimilan 32 Bueno Ahora si cerramos este Y acá Tienen que poder Clic derecho Abrir Van a descargar Ven que acá dice Asimilan 32 Bueno Acá muy importante Antes de trasladar El escudo hacia acá Tiene que ser Si o si Con el clic derecho Porque si lo hacen Con el clic izquierdo Que es para abrir los programas Y todo eso Les va a aparecer error En todos Y se cambia de colores Entonces Con el clic derecho Arrastran hacia acá Y Ahí se cambia el escudo Y ahora vamos al siguiente Que es el 536 Que acá En esta parte van a aparecer Los escudos En Resolución x64 Entonces ponen Todos los escudos posibles Para ver todos Que son 296 En esta parte Se trasladan 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 Hasta Encontrar Este Que el Atalanta Estamos haciendo el ejemplo De reemplazarlo por el Milan Entonces Abren el Milan Que tiene Resolución 64 x 64 Y con el clic derecho Lo arrastran hacia acá Y si les aparece este color No se asusten No pasa nada Así que cerramos el juego Esto también Y volvemos A ver Como quedó el escudo Le dan todo ok Le dan que si Editar Bueno una vez que cargó todo van a corroborar Que este el Milan Ven que esta bien puesto el escudo Juventus y Milan Bueno Nada más que acá Bueno Era para hacer el ejemplo de las camisetas Pero bueno Espero que se haya entendido todo hasta ahora Bueno Para cerrar el video Les tiro una idea Bueno Bueno Vean esta página que estaba acá Desde el principio Promiedos Bueno Les tiro una idea de parche Por si alguno tiene ganas de hacerlo Esta página Es una página argentina Y acá Tiene un ranking de copas internacionales Que esta el Real Madrid primero Después la Lali Barcelona Boca Independiente Milan Bla 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 Y por ahí más abajo Riverbona La idea del parche es Que el máximo ganador de copas internacionales Lo pongan primero Que es el Real Madrid Tendrían que trasladarlo Así miren Real Madrid Al primer puesto Y entonces van metiendo a todos los jugadores acá Y como les acabo de enseñar Ponen el escudo Y el nombre del Real Madrid En la primer casilla Acá tendrían que crear ustedes el Al Ali O Al Ali como se pronuncie En el segundo lugar Barcelona en el tercer lugar Que sería tal cual así Barcelona Al tercero El cuarto es Boca Que Boca está en otras ligas B Entonces lo van a trasladar hasta el cuarto lugar Así Independiente Bueno como no existe Agarran cualquier equipo Que tengan ganas O les parezca a ustedes Por ejemplo a este Le pueden cambiar el nombre por el independiente Y lo trasladan al quinto lugar Y así sucesivamente con todos ¿Ven que está el Milan? Bueno Agarran los jugadores del Milan Que están acá Y lo trasladan Uy me pasé ¿no? Lo trasladan al quinto o sexto lugar Depende de donde esté ubicado en la tabla Ahora les voy a dejar una foto Ahora les voy a dejar una foto Para que se entienda Bueno eso fue en una edición rápida no más Así que bueno esa es la idea para que alguien Tiene ganas de hacerlo Porque yo No tengo tiempo Porque estoy haciendo mi propio parche Que está acá Les voy a mostrar un poquito Bueno va a tardar un poquito en cargar acá Acá por si ustedes no saben Ya le estoy cambiando los fondos Estoy haciendo fondo nuevo Este es nuevo Y este también Y bueno así va quedando Otras ligas A Acá voy a agregar Ya hice el Sao Paulo Y el equipo del Templo del P Que bueno Salió tipo Medio en chiste Medio no en chiste Y bueno Esta es una exclusiva No más para ustedes Para los que se quedaron Hasta el final del video Voy a meter equipos Sudamericanos En la próxima actualización Así que vean Que acá están Todos los jugadores del Sao Paulo Que tienen muchísimos jugadores Estos desgraciados Tienen 32 Me costó hacerlo Pero bueno Vamos a jugar Un primer tiempo Unos minutitos nada más Contra Contra El equipo del Templo Para cerrar el video Ahí está Caleri Ve Wellington Rato Araujo Este es el uruguayo Uy como se cayó ese Creo que era yo Vamos a tirar el centro con Araujo Centro Caleri Bueno se va fuera No pasa nada Exclusiva Para cerrar el video Así que bueno Espero que se haya entendido todo Y que si quieren hacerlo Bueno acá Ya saben la página Que es para buscar Las estadísticas de los jugadores Y nada más señores Eso es todo por hoy En el próximo tutorial Yo también le enseñaré Como editar Caras Y como editar Ehhh 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 Así que bueno Eso es todo por ahí muchachos Si tuvieron dudas Las comentan Y se las iré respondiendo En comentarios O en el próximo video También explicándolo Así que bueno Final del video gente Hasta luego De nuevo